¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video, que video, videazo mi gente, ¿por qué? Vamos a jugarlo hoy día con toda esta maquinita Ay, se nos mete la moneda, se nos quiere escapar No te nos vas a escapar por nada en el mundo de moneda Mi gente, esta moneda no quiere estar con nosotros Así que va a ser la primera que vamos a meter, no se preocupen Porque se quiere ir, que se vaya, yo no la obligo a estar conmigo, vamos Primero empecemos aquí, a ver qué tal Vamos a ir cogiendo más moneditas Vean, 77 Vamos a ver si sus hermanas nos dan más plata Primero empecemos metiendo monedas de 10 centavos Esta es de doble fichero, acepta esta moneda de a dólar A los que no sepan, aunque bueno, la mayoría de los del canal ya han de saber Primero, 100 créditos Esta cuenta los créditos de manera diferente, mi gente Esto es como tener 20 nomás Ok ¿Qué? Mi gente, yo creo que se vio que la plata está aquí Creo que se vio que la aplaste aquí, mi gente Esto, esta maquinita me ha querido estafar Me está estafando Tengamos fe Mi gente, voy a tener fe Tengo fe Dos dólares Aquí te vamos dos dólares Aquí te damos dos dólares No, primer dólar mal Primer dólar no Miren, miren, miren como le metemos una de estas monedas doradas preciosas Y Plagata, plaga, 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 plaga Vamos a ver Aquí debe de ser Vamos a intentar otro truco Tres tiros a la cereza Dos Tres a la cereza Ahorita que nos salga todo lo malo Ok, dos cerezas por favor Tres a la cereza Y uno Y un tiro de quince Aquí les va Este es el tiro de quince Siete y siete Y uno Nos quedan diez Pero ese es para otro tiro Vamos Digamos que sí Sí nos sale Bien Tres cincuenta Casi siempre Nos sale este tiro Este tiro casi nunca falla Mi gente Pónganse pilas ahí Pónganse pilas que este tiro Es de los mejores tiros De toda la historia Tiene que Pagar todo La vamos a dejar vacía Mi gente La dejamos vacía Nos pagó solo Le hemos metido dos dólares Nos ha pagado un dólar Nada de nada Mi gente La hemos dejado Automáticamente vacía Esta maquinita Vamos a ver Y ahí está Doscientos créditos Mi gente Desilusionante Desilusionante Para que les digo Que no Si sí Muy desilusionante Que no nos haya podido pagar Vean Vamos a intentar moverla Por todos los lados Hay que nos dé la plata Nada Mi gente Se nos ha quedado Sin nada Absolutamente nada De dinero Mi gente Le hemos dejado Lo que es vacía Lo que es Es Cien por ciento vacía Aquí viene un pana Le voy a preguntar Oye La dejé vacía No me paga pues La dejé vacía La chira La chira La chira Yo la pago Esa nota Ya Las gasto nomás Las gasto No devuelvan el dinero No la da No chuta Mi gente Ciento noventa Vamos a hacerle un tiro De ciento noventa Ya que va Que más da La plena Que más da Mi gente Ya no importa A ver Si nos sale algo Lo doblamos Par de setecientos cincuenta Par de setecientos cincuenta Mi gente Mil seiscientos setenta El bar Mil seiscientos setenta Mi gente Yo esto si lo tengo que reclamar Discúlpenme Pero esto si lo tengo que reclamar Como van a hacer que mil seiscientos setenta No me va a pagar Esto discúlpenme Mi gente Pero yo Si que lo tengo que reclamar Así que Yo les contaré después Que paso Pero son mil seiscientos setenta Mi gente No No son cualquier cantidad de monedas Son mil seiscientos setenta Mira Así que mi gente Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Amigos Chau chau